Me enamoré de ti perdidamente Mi amor te ofrecí sin casi conocerte No imaginé por lo que iba a pasar Que después de un tiempo me ibas a engañar Lo que sentías por mí era solo amistad Tu amor se alejaba de la realidad Para mí fuiste mi vida, mi sol y mi fantasía Heriste mi corazón y mi alegría Sin ti no sé qué hacer, no comprendo Lo tonta que fui, no fue mi culpa Me enamoré, me enamoré Sin ti no sé qué hacer, no comprendo Lo tonta que fui, no fue mi culpa Me enamoré, me enamoré Lo que sentías por mí era solo amistad Tu amor se alejaba de la realidad Para mí fuiste mi vida, mi sol y mi fantasía Heriste mi corazón y mi alegría Sin ti, sin ti No sé qué hacer, no comprendo Lo tonta que fui, no fue mi culpa Me enamoré, me enamoré Sin ti no sé qué hacer, no comprendo Lo tonta que fui, no fue mi culpa Me enamoré, me enamoré Sin ti, sin ti, sin ti No sé qué hacer, no cambió